Un día, colombiana Esa es la perla vallenata de Esteban Hidalgo Yo que pensaba, mi linda niña Yo que pensaba hacerte feliz Pero el destino siempre ha querido Llevarme lejos, lejos de ti Yo que pensaba, mi linda niña Yo que pensaba hacerte feliz Pero el destino siempre ha querido Llevarme lejos, lejos de ti Si mi culpa fue el quererte El quererte demasiado Si mi culpa fue el quererte El quererte demasiado Fuego a Dios, mi linda niña Que te encuentres a su lado Que te encuentres a su lado Mi vida me has acabado ¿Por qué razón? Tengo que soportar esta condena ¿Por qué razón? Yo tengo que seguir con mis penas ¿Por qué razón? Tengo que soportar esta condena ¿Por qué razón? Yo tengo que seguir con mis penas Y en Puebla Como la goza Ya mi vida no es la misma Ya estoy todo marchitado Ya mi vida no es la misma Ya estoy todo marchitado Como jardín, como jardín o regado Triste y solo ahora en el mundo Triste y solo ahora en el mundo Mi Dios, llévame a su lado Música ¿Por qué razón? Tengo que soportar esta condena ¿Por qué razón? Yo tengo que seguir con mis penas ¿Por qué razón tengo que soportar esta condena? ¿Por qué razón yo tengo que seguir con mis penas? ¡Suscríbete al canal!